Yo tengo una postura definida, que es que como soy precandidata del Frente Amplio y por lo tanto estoy compitiendo para ser la candidata a la presidencia por el Frente Amplio, va de suyo que no me puedo expresar en este tema tan importante antes de que el Frente Amplio en los ámbitos que corresponden, ¿verdad? Discuta el tema en profundidad, discusión de la que voy a participar. Esa es mi postura. Y con respecto a los sectores que me apoyan, que a esta altura creo que son más de 30, ¿no? Están todas las sensibilidades del Frente Amplio. Entonces para mí es natural porque soy Frente Amplista y en el Frente Amplio estamos acostumbrados a que distintas sensibilidades y miradas convivan. Es así el Frente. ¿Y cómo tomás a vos actualmente los diferentes temas que se están debatiendo? Creo que el principal hoy en día, más allá de la economía, es la seguridad. ¿Cómo lo estás analizando? ¿Cómo ves la actuación de este gobierno en relación al tema? Creo que es el principal problema que tiene el Uruguay. Es la seguridad. Eso es algo que la campaña nos permite reafirmar. Y respondemos con una propuesta. Tenemos nuestro programa que toca todos los temas de manera conceptual, ¿verdad? Muy bien, muy acertadamente. Lo que estamos haciendo es cruzar ese programa con el territorio. El mayor problema de la seguridad en ese cruce lo que planteamos es un plan de acciones inmediatas para la seguridad. El plan país que tiene un análisis sistémico del problema y que plantea tener acciones convergentes para reducir la violencia, reducir la desigualdad y aumentar la convivencia. Y toca varios, varios puntos. Hay 50 medidas, que nos dio 50, no pretendíamos hacer 50, quedaron 50. 50 medidas concretas que tienen su correlato en el programa. Lo pueden encontrar en carolinacose.ui barra propuestas. Te voy a preguntar sobre temas que conoces muy, muy bien. El primero, ¿cómo ves la situación de la industria? Y te hablo sobre lo frigorífico, porque aquí Tacuarembó tiene mucha relación con Marra Frica de Tacuarembó. ¿Qué pensás que se pueda venir un monopolio próximamente, que se pueda aprobar en los próximos meses que Minerva tome un poco más de control del mercado cárnico? Creo que es muy importante fortalecer el organismo encargado de la defensa de la competencia en el Uruguay, que está sin presupuesto, está trabajando como puede. Esa es una de las cosas que considero como precandidata, que es muy importante que tengamos un fuerte organismo de defensa de la competencia en el Uruguay, con miradas profundas sobre el tema. Y bueno, ahora este organismo se está por despedir. Vamos a ver cómo se expide sobre este tema. Y otro detalle fundamental que siempre habla todo el mundo de la competitividad. Estamos con el tema de ahora de la cerveza, que se está dialogando sobre la situación de la planta de Minas. Es algo no solamente que está en este ruro, sino en diferentes, que es un tema ya que se ha hablado durante muchos años. Sí, la verdad que esto de Minas es un golpe muy fuerte para Minas. 150 familias, seguramente más, porque esas 150 familias dejan de comprar, se retraen, y eso impacta a todo el accionar. Creo que las uruguayas y los uruguayos nos tenemos que preguntar cómo hacemos para no llegar hasta acá. Porque una vez que se llega a esto, lo que pueden haber son mitigaciones, ayudas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para no llegar? Y bueno, por eso en el programa del Frente está planteado algunos ejes del crecimiento y desarrollo que tienen que ver con la sostenibilidad, tienen que ver con estímulos, ¿verdad? Y con un cambio en la matriz productiva. Personalmente, personalmente, pienso que tenemos que ir transformando la matriz productiva. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Vamos a tener que mejorar y poner nuevas cosas en que la gente pueda trabajar también. Ahí está. Un sector de la sociedad dice que hay atraso cambiario. ¿Es así? Un sector no. ¿No lo definís como sector? No, no, no. Ese es un tema objetivo, técnico. Absolutamente. No es un sector de la sociedad. Es un tema técnico, objetivo, mayor atraso cambiario en los últimos, creo que, 20 años. Sí, hay un atraso cambiario enorme. El Banco Central, yo creo en la política de libre flotación del dólar. Y aún así, el Banco Central puede intervenir para cuidar equilibrios, ¿verdad? No ha intervenido en absoluto en este gobierno y así estamos, ¿no? Entonces creo que va a haber que ir recomponiendo con mucho cuidado, porque verdaderamente pega a muchos sectores, pero hay que hacerlo con cuidado. Lo que no hay que hacer es no hacer nada. Entonces, sí, es un tema así. Sí, porque lo que pasa es que sucede que por parte del sector agroecuario se habla del atraso cambiario, pero también si uno por ahí se sube el dólar, obviamente va a afectar todo lo que puede ser la inflación, o puede ser uno de los factores que por ahí pueda afectar el bolsillo de los uruguayos. Por eso hay que tener equilibrio. Lo que no hay que hacer es desentenderse. Y no es lo único que hay que hacer. Tiene que haber políticas de trabajo, políticas de cambio de la matriz productiva, intensas, ¿verdad? Tiene que haber acción. No tiene que haber un Estado ausente que dice que lo arregle el mercado. Si el Estado se toma los vientos y dice que lo arregle el mercado, como hizo el Banco Central ahora que no intervino, mirá lo que pasa. Y llegamos a un punto que algo hay que hacer. Y entonces, como estamos en un punto tan extremo de que algo hay que hacer, corren riesgo otras cosas. En el medio hay que intervenir.